Netanyahu pierde el juicio. Por primera vez en la historia militar de Israel, mujeres soldado entraron en el sur del Líbano en el marco de una misión de inteligencia para recopilar información sobre el movimiento libanés, informa de Jerusalem Post. La jugada no solo revela la desesperación del liderazgo israelí, sino también la falta de juicio del primer ministro Benjamín Netanyahu. Estas operaciones, que involucraron a la Unidad Femenina de Inteligencia de Combate, se llevaron a cabo en zonas extremadamente volátiles, como la frontera con Siria y la región del Monte Dov. La información filtrada sugiere que las tropas femeninas no solo fueron enviadas para recopilar datos, sino también para servir como cebo y atraer la atención del enemigo, una estrategia tan temeraria como desesperada. Netanyahu se arriesga a una catástrofe militar y diplomática, poniendo a prueba los límites éticos y la seguridad del Estado de Israel. Resultado, un riesgo incalculable, con la moral de las tropas tambaleando. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Soldados, mujeres en peligro. Netanyahu, en un movimiento desesperado que muchos califican como una acción indigna y maliciosa, ha decidido poner a mujeres soldado al frente de una de las operaciones más peligrosas que el ejército israelí ha emprendido en el Líbano. No es sorpresa que el primer ministro haya llegado a un punto tan bajo en su liderazgo, demostrando así cómo la desesperación y la falta de alternativas lo llevan a decisiones que podrían tener consecuencias devastadoras, no solo para el ejército, sino también para las familias de esas mujeres. Por primera vez en la historia militar de Israel, mujeres soldado han pisado territorio libanés con misiones que van mucho más allá de lo que se podría esperar de una operación convencional de inteligencia. Equipadas con armas, cargando casi un 40% de su peso corporal y avanzando a pie por la hostil y escarpada región del monte Dov, estas mujeres no solo se enfrentaron al enemigo, sino también a las duras condiciones del terreno. Según The Jerusalem Post, el despliegue fue aprobado por el jefe del Comando Norte, general de división Ori Gordin, quien junto a Netanyahu subestimó los peligros de enviar a estas jóvenes a una misión tan comprometida. Las tareas de estas mujeres incluyen la recopilación de información sobre el movimiento libanés, la creación de listas de objetivos y la identificación de emplazamientos de misiles antitanque en edificios civiles. En su corta estadía lograron recolectar poca información, sin embargo permitió al ejército israelí atacar esos objetivos con helicópteros de combate, una victoria muy pobre para el alto precio. ¿Qué ocurre cuando el éxito militar se obtiene a costa del bienestar y la vida de las personas? Netanyahu parece haber perdido toda perspectiva, ignorando las consecuencias humanas de sus decisiones. La cabo Teila, de 21 años, describió cómo fue entrar a pie en el sur del Líbano, cargando con casi la mitad de su propio peso. No hay miedo en el momento, solo adrenalina, dijo. Y es que esa adrenalina fue lo que las impulsó a adentrarse en un territorio que no había sido tocado por el ejército israelí desde la Segunda Guerra del Líbano. Esa adrenalina es lo único que sostiene a un soldado cuando su líder no tiene una estrategia clara y parece estar utilizando a sus tropas como simples piezas de ajedrez desechables. La cabo Shani, de apenas 20 años, reveló lo difícil que fue contarle a su familia sobre la misión. Contárselo a mi familia fue muy emotivo, confesó, agregando que aunque su madre estaba triste, su padre se sentía orgulloso de ella. Pero, ¿qué tipo de orgullo puede justificar el sufrimiento de una madre al ver a su hija enviada al frente de una guerra despiadada y peligrosa? Netanyahu ha apostado a un juego peligroso, uno en el que las mujeres soldado se convierten en peones para intentar salvar su liderazgo tambaleante. El movimiento libanés, por su parte, ha observado con incredulidad y desprecio cómo el ejército israelí se arriesga a tales extremos, exponiendo a sus propias mujeres en misiones de inteligencia que en la práctica resultan ser una condena anunciada. La región del monte Dov y la frontera con Siria no son terrenos fáciles, y mucho menos cuando se sabe que cada colina, cada arbusto y cada sombra puede ocultar a un enemigo preparado y listo para atacar. No es la primera vez que las fuerzas israelíes se enfrentan al movimiento libanés en esa área, pero es la primera vez que lo hacen utilizando a mujeres como cebo. Una completa vergüenza para el supuesto ejército más fuerte de Medio Oriente. El general de división Ori Gordin ha asegurado que el despliegue de estas mujeres soldado fue una decisión estratégica, pero cuando se analiza en profundidad queda claro que se trata más de una medida desesperada. La inteligencia obtenida pudo haber sido más valiosa, pero cada una de estas mujeres lleva consigo no solo el peso de su equipo, sino también el peso de las decisiones de un líder que ha perdido el rumbo. Netanyahu ha optado por jugar con el destino de sus soldados, arrastrándolos a una guerra que ya cuestionan los propios soldados. Mientras los verdaderos responsables permanecen seguros en sus oficinas, lejos del campo de batalla, el incendio que obligó a la evacuación del comando tras apenas 12 horas de operación fue un recordatorio brutal de la fragilidad de la situación. La naturaleza misma parece haberse revelado contra la decisión de enviar a estas jóvenes al frente, y a pesar de la evacuación, el ejército israelí no dudó en utilizar la información obtenida para atacar, sin importar las consecuencias para los civiles que pudieran estar en las inmediaciones de esos objetivos. La falta de consideración de la vida humana, tanto de sus propios soldados como de los civiles libaneses, deja en claro el estado de desesperación y decadencia del liderazgo israelí. Netanyahu ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a todo por mantener el poder, incluso si eso significa sacrificar a los más vulnerables. Las mujeres soldado que fueron enviadas al sur del Líbano no fueron más que una herramienta para él, un intento por mostrar fuerza en un momento en que su liderazgo está siendo cuestionado tanto dentro como fuera de Israel. Pero la realidad es que esta acción ha sido un error táctico garrafal. El movimiento libanés no necesita propaganda cuando el enemigo se destruye a sí mismo. La imagen de mujeres soldado avanzando por las colinas del sur del Líbano, cargando con su equipo y con el peso de decisiones mal calculadas, es una muestra clara de cómo el ejército israelí ha llegado a su punto más bajo. Netanyahu podrá intentar vender esta misión como un éxito, pero la realidad es que ha puesto a sus soldados en peligro sin una razón válida, y el mundo está observando. Mientras Netanyahu y sus generales celebran el supuesto éxito de la operación, las madres, padres y hermanos de estas jóvenes viven en el temor constante de recibir una llamada que confirme sus peores pesadillas. La decisión de Netanyahu de poner a mujeres soldado en el frente del conflicto en el Líbano es un error táctico y moral que expone no solo la debilidad de su liderazgo, sino también la falta de humanidad con la que está dispuesto a actuar. Las mujeres que fueron enviadas a una de las zonas más peligrosas del conflicto no fueron más que peones en un juego de poder que Netanyahu está perdiendo. Y mientras tanto, el movimiento libanés observa, esperando, sabiendo que el verdadero poder no reside en la fuerza bruta, sino la capacidad de resistir y planificar verdaderas estrategias que desmoronen las zonas críticas del enemigo. Netanyahu ha mostrado su carta más desesperada, y lejos de quedar como el estratega más impresionante, ha quedado ante los ojos del mundo como un anciano que ha perdido la cordura y los israelíes están tomando nota. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia, y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar.